hola hola chicos aquí estamos otro día más en otro vídeo para el canal bueno otro día más no porque realmente esta mañana se subió el super mario 64 a la sección retro y bueno no tenía bueno ya sabéis que yo suelo subir un vídeo normalmente no tenía intención de subir otro pero acabo de leer en varias páginas web aquí os tengo algunas las más importantes que considero de españa independientemente de que os gusten o no son las que leo las noticias y bueno aquí tenéis a vandal 3d juegos y hobby consolas vale y pues sí como estáis viendo en el título del vídeo y todo el ps4 neo confirmada por sony pero no la veremos en este 3 2016 bueno yo no creo que ya hice un vídeo opinando sobre este tema simplemente este es un vídeo informativo porque a lo mejor a muchos como a mí me ha pasado no nos habréis enterado yo me he enterado porque de repente estaba en twitter y he visto un tuit de bueno no sé quién ha sido que le ha hecho reter y digo hostias pues pues ya es oficial ya puedo subir la noticia iba a hacer un vídeo blog pero al final pues bueno no he podido es que no he podido chicos y he decidido traerlo así el vídeo sabes en plan para que lo leáis desde el navegador y bueno a ver esto es tan grande así bueno lo voy a dejar así en grandote para que lo veáis mejor bueno aquí os voy a leer las tres noticias primero la de tres de juegos que dice ps4 neo confirmada por sony pero no la veremos en el e3 vale bueno uy qué pasa haba lo digo esto es que se buguea de esto bueno pone ps4 neo ya es una realidad el presidente de sony andrew house es inglés de inglés ahí ha confirmado la existencia de la nueva ps4 al financial times veamos qué cambios trae esta ps4 neo yo no voy a opinar a ver dónde está esto aquí yo no voy a opinar qué es lo que me parece está el nuevo modelo creo que ya lo hice en su día y si queréis ver el vídeo está el vídeo está en el canal yo simplemente esto es un vídeo informativo me dejáis en los comentarios qué es lo que opináis porque tampoco no me mola sabes este este rollo youtuber o de hacer un vídeo salseo me meto con alguien y tengo muchas visitas no a mí no me gusta yo mi canal es un canal de videojuegos subo lo que me gusta y informo de lo que veo simplemente no todo porque criticar a nadie ni nada porque a veces lo hago y no va conmigo ya lo sabéis que me conocéis de hace muchos años y no es mi rollo sabes por eso quien quiera ver qué es lo que opino estés a tiempo lo dejaré en la descripción el vídeo de mi opinión sobre todo este tema y nada de que conste que bueno todo el mundo sabéis que tengo la ps4 y tengo la one y o sea que no es que no tengo la consola es que ahora está mucho de moda crítico lo que no tengo sabes si no tengo una consola o la crítico y así iba a españa pero bueno que me voy por las ramas seguimos chicos bueno aquí tiene la noticia el presidente tal 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 a ver vale vamos a leer un poquito house ha comentado que ps4 no tiene uno como objetivo a los jugadores más dedicados y a los usuarios que poseen un televisor 4k o sea un pequeño parque de jugadores porque yo no tengo televisión 4k tengo una de 42 normalita una lcd una lcd philips de 42 pulgadas y me va de puta madre a 1080 o sea yo los jugos los veo geniales de momento no me veo yo con una televisión 4k yo yo eso otra gente no lo sé vale todos los juegos se podrán jugar en la ps4 actual y puedo anticipar que todos o al menos una gran mayoría de los juegos se podrán utilizar en la versión mejorada o sea y dicen que todos pero no se sabe si todos podrán jugar o sea imagínate que yo ahora cojo vale vendo mi consola y me compraron a ps4 ellos me aseguran que los 20 o 30 juegos que tengo la ps4 físicos me van a funcionar porque imaginaos que no me va el the witcher 3 por ejemplo o el fallout 4 no va tampoco o sea que de primeras ya no se sabe si va a ser compatible con todo el catálogo de juegos a ver también se habló no sé si veréis el ratón no sé si lo veréis es que creo que lo tengo quitado para que no se vea también se habló sobre la decisión bueno creo que esto sí lo veréis también sólo decisión de llevar de no llevarle de tres queremos asegurarnos de tener un amplio católico en el que mostrar la mejor experiencia posible el nuevo sistema vale yo tengo muchísimas ganas de ver este 3 en general todas las compañías ahora también os digo si se confirma que xbox también va a sacar una nueva consola también a subir el vídeo que conste aquí todos todos pagan el pato vale vamos a ver vale aquí está esto el país es un 4 neo era uno de los rumores que más ha dado que hablar en los últimos meses con multitud de medios esto no lo voy a ver bueno mirar toda la gente lo que está votando epic bye hipeado yo no había yo no voy a votar me guardo el derecho de votamiento para cuando no veis el vídeo bueno vamos a la a la próxima a la próxima página web playstation playstation digo yo 3 de juegos aquí la tenéis mirad este son cuatro niños una realidad aunque no estarán en el 3 son y confirma la asistencia de un dispositivo de gama alta para que la malta la ps4 actual sea de gama mierda porque entonces los rumores estos es en la página 3 de juegos explayan un poquito más y como veis hay más tocho los rumores esta vez y van en la buena dirección han dejado bueno lo mismo prácticamente que todo la intención es la de convivir y complementar la ps4 estándar explica el directivo en una entrevista con el portal bueno aquí tiene la entrevista que le podéis dar veremos ambos modelos durante el mismo ciclo de vida la nueva consola bajo el nombre en código de neo está dirigida a los jugadores hardcore es que no sé si reírme o llorar así como usuarios de televisores 4k que busquen mayor resolución añade más información si house ha hecho oficiales algunos de los rumores sobre el dispositivo parecido todos los juegos son compatibles vale esto es lo que os he leído antes la página de hobby expone a raíz de los posibles problemas de internacionalidad entre los hardware bueno aquí tenéis un vídeo aquí tenéis un vídeo de de bueno básicamente como prácticamente como el que hice yo yo hice un vídeo blog así también opinando bueno pues ya lo estoy leyendo aquí los comentarios no voy a hacer mucho pan de los comentarios de la gente así que bueno está la página la noticia de la página 3 de juegos y ahora vamos con la de vandal que la de vandal la iba a hacer un poquito más grande pero es que se ve muy muy pixel así que la vamos a dejar así bueno son y confirme precisión 4 y bueno también lo mismo prácticamente lo que pasa que estos son más cortitos ves pero bueno es 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 para que vierais un poquito lo que eso lo que las páginas a las diferentes páginas web que es oficial o sea que no me lo invento porque a lo mejor hay gente que no sabe vale voy a dejar la de vandal que es una de las que más me gusta como página web y bueno chicos me gustaría que me pusierais en los comentarios qué es lo que opináis por favor sea necesito opiniones vuestras que es lo que os parece todo esto que ahora ya que es oficial que que va a pasar vais a vender la vuestra no la vais a vender que vais a hacer que vais a hacer quiero ver opiniones diversidad eso sí con respeto nada de nada de comentarios o sea insultando ya sabéis que hay que opinar con respeto y bueno pues yo que sé a ver qué os parece todo esto que se ha montado y así que nada chicos un saludito un servidor y yo ni vos nos vemos en los próximos vídeos y si sale también la noticia de la equipos pues la tendréis en el canal porque voy a volver con las noticias y todo y lo que pasa que las noticias van a ser así un poquito así en plan yo enseñando esto lo que es la página web no voy a de momento no voy a enseñar mi careto más adelante sí pero de momento no porque quiero comprarme una otra webcam porque con el móvil es más complicado grabarse apoyarlo y eso entonces pues nada chicos para sólo eso aquí os traigo este vídeo informativo y ya sabéis nos vemos los próximos vídeos chicos adiós y espero que os haya gustado la musiquita de fondo que os pongo ahí en plan poner y hasta luego chicos adiós